No se me va a olvidar lo de la guerra sucia del 2006. Imagínense, peligro para México, peligro para México, peligro para México, peligro para México, peligro para México. A lo hitleriano, como Goebbels. Una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. Por eso digo que las guerras sucias, pues sí, son actos deshonestos, pero no tienen tanta eficacia política.